La tiene Depol, va saliendo Depol con la pelota En su propio terreno, le dice a Cunha Pasá, pasá por la banda izquierda Soltó para Otamendi, Otamendi que se frena Vuelve a empezar, juega para Depol Se repartan en la mitad de la cancha Entre Depol y Paredes, mete el pelotazo largo Para que corra Di María, a ver la pelota, le va Fideo Hacelo por arriba Fideo y está ¡Gol! 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 ¡Argentino, argentino, argentino! ¡Gol argentino, gol argentino, gol argentino! ¡Gol de Fideo, gol de Di María! Decía, se repartía en la mitad de la cancha Con los chelzos Entre Depol y entre Paredes Fue Depol quien salió Cortita entre los centrales Levantó la cabeza y lanzó largo A la espalda de Thiago Silva Le error número 3 Y picó Fideo Picó Di María Que busca su revancha Busca ganar también la Copa América Di María y Argentina Argentina 1 La picó por arriba Pero qué golazo, Tuco Qué golazo, por el amor de Dios Gritalo, gritalo, gritalo ¡Gol a Argentina! Gol a los 22 minutos del primer tiempo Argentina 1 Por Fideo, Di María Golazo Golazo, celeste y blanco Argentina 1 Brasil nada Argentina, un pasito de salir campeón de América En el Maracaná y frente a Brasil Quedan 20 segundos 20 segundos Y cantan los hinchas que están en el Maracaná Agitan la bandera Agitan la bandera Tiro libre para la Argentina Segundo final Es terminal uruguayo La tiene Messi La regala Messi a Casemiro La pincha hacia adelante para que se venga ¡Vamos! Marquinio Campeón, 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 campeón Campeón, 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 campeón Argentina, campeón, carajo Argentina, campeón, 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 campeón Argentina, campeón de la Copa América Algún día se los iba a dar Algún día le íbamos a ver a él Todos lo abrazan a él Todos lo abrazan a Messi Algún día lo íbamos a ver Campeón a Lionel Con la celeste y blanca Él lo quería Él luchaba por este sueño Él luchaba por una copa Él nunca se dio por vencido Lionel andrés Messi Campeón Argentina Es cierto que la Argentina sale campeón Pero no quiero dejar de mencionarlo a él Todos lo abrazan a Lionel Que se arrodilla en el Maracaná Que empieza a llorar A gritar campeón, campeón, campeón Argentina, campeón Créanme que es verdad Pellíquense y les va a doler Porque esto es verdad El corazón late cada vez más fuerte El sueño se hace gigante Argentina, campeón Argentina con Messi Su capitán, su 10 campeón Pelusa, Diego Armando Maradona del cielo Gritando fuerte, llorando Con su mamá, con su papá Abrazados, gritando Vamos a Argentina